Pues momento de los deportes, hoy a la venta y a las entradas para ese partido de la NBA que todos esperamos. Eso, será el próximo 6 de octubre y la verdad que bueno, ver a la NBA un equipo como los 76ers aquí, pues... Holiday ha dejado buen sabor. Sí, bueno y seguro que él se lo ha llevado también, seguro que sí. Bueno, de momento empezamos hablando de taekwondo, que es un deporte que ha aportado muchas alegrías a Vizcaya, aunque siga tratándose como un deporte minoritario. Son muchas las medallas obtenidas por nuestros representantes, que consiguen importantes triunfos en campeonatos nacionales, europeos o mundiales. Pero los obstáculos económicos hacen peligrar su presencia en el próximo campeonato internacional. Hoy les presentamos a varios jóvenes vizcaínos llamados a conquistar pódiums en diversas categorías. Son jóvenes, disciplinados, con cualidades fantásticas para la práctica de un deporte tan exigente como es el taekwondo y tienen ganas de comerse el mundo. Con sus medallas colgadas al cuello y una sonrisa de oreja a oreja, lucen sus últimos trofeos conquistados en el Campeonato Nacional de Pumse y Técnica, celebrado en Alicante. Si hacemos recuento, no es de extrañar su alegría. En la modalidad de Pumse por parejas, medalla de bronce para Izaskun Martínez y Gaisca Fuentes. En la categoría Máster II, medalla de bronce para Marisa Albizu. Y en la modalidad por tríos, medalla de plata para Sirach Díez, Izaskun Martínez y Yone Magdaleno. Además, este mismo trío se alzó con la medalla de bronce en el Campeonato Europeo de Pumse. Entre más de 300 competidores, llegados de 30 países, esta cantera de jóvenes talentos se abre paso de forma constante. Pero el medallero no termina ahí. Hoy el Magdaleno logró la medalla de oro en el Campeonato Nacional Cadete. Un incontestable triunfo que le daba una plaza para el Campeonato Europeo. Pero al ser tan joven no podrá participar este año. Para lograr estos resultados, la disciplina y las horas de entrenamiento deben ser llevadas a la jatabla. Solo así se pueden conseguir las tan ansiadas medallas. Ellos mismos afirman aspirar a lo más alto. Esto ya estoy muy satisfecho, pero aún así quiero conseguir algo más, porque este año no he podido ir al Europeo. Y si el año que viene consigo algo, ya podría ir y a ver qué tal haría en el Europeo. Después de cosechar una medalla de bronce en el Campeonato España, íbamos a este Open para ver qué sucedía. En la primera ronda íbamos primeros, pero un pequeño fallo mío nos atrasaron hasta el tercer puesto. Sobre todo las amigas con las que solemos quedar, cada una por su parte, cuando no puedes quedar un sábado porque tienes que ir a entrenar, te dicen, oye tal, ¿cómo así? Y tú dices, claro, si yo quiero llegar al nivel en el que hemos llegado, necesitas sacrificio constante. El Club Gimnástico Bilbao lleva 35 años formando taekwondistas al más alto nivel que participan en los campeonatos provinciales, estatales o internacionales. Las competiciones que se celebran en este deporte pueden ser de técnica y pumse, en los que se pone a prueba la definición, la estética de cada patada o técnica de brazo, la correcta ejecución y la fuerza que se imprime a cada movimiento. Los campeonatos de combates, más conocidos para el gran público, obligan a demostrar la destreza de los deportistas en la lucha. Aquí las técnicas de pierna cobran mayor importancia porque son las que conducen al triunfo. Precisamente una de estas jóvenes deportistas, Jonny Magdaleno, cosechó una importante medalla de bronce en la categoría sub-21, durante un campeonato en el que llegó a ganar a la campeona del mundo en las rondas clasificatorias. Un dato que no quisieron revelarle antes del combate para que no se pusiera nerviosa. Al principio no me habían dicho quién era, me dijeron que era una chica sin más y luego cuando salí todo el mundo muy contento porque todo el mundo lo sabía menos yo que era la campeona del mundo y pues eso, mucha ilusión. Los retos que quedan por delante son numerosos. Tras conseguir plaza para el campeonato europeo, ganas no les faltan para optar a los campeonatos mundiales, pero los obstáculos económicos son numerosos. El taekwondo no cuenta con grandes subvenciones ni dinero de quinielas. Los gastos que conllevan los viajes a los lugares donde se organizan los open nacionales lo sufraga el propio club, pero no es suficiente para que estos jóvenes valores puedan acudir a otros países. Por poner un ejemplo, hace dos años el Ayatollón quedó campeona, tuvo que ir a un mundial, a Corea, y eso al final el que su técnico Arturo Magdaleno le acompañara fue al final de nuestro bolsillo. Entonces eso puedes hacerlo una vez, pero es que es continuamente. Ahora mismo el trío que ha quedado campeón de España, que ha quedado a su vez bronce europeo, tendría la posibilidad de ir en noviembre a Indonesia, a Bali, y bueno, lo vemos francamente difícil porque se trataría de conseguir tres pasajes, más un técnico que la acompañe, son menores. Claro, cuatro pasajes a Indonesia, estar allí una semana, volver, eso para nosotros no es posible. Estaría bien contar con algún sponsor. Los responsables de estos logros son Arturo Magdaleno, séptimo dan de taekwondo, y Marisa Albizu, quinto dan. Ellos han sabido transmitir respeto, disciplina, autoestima y valores. La llegada de algún sponsor sería fantástica para estos deportistas que aspiran incluso a un puesto en la selección olímpica. Brasil está a tres años y la competencia es dura, pero no da en su brazo a torcer. Luchar mucho, pero al final si luchas, lo consigues yo creo. Si no, no estaríamos en un europeo, si no habríamos soñado con él. Y es que todavía no han tocado su límite y las ambiciones son grandes. Las medallas que lucen no son suficientes, quieren más y la disciplina que acatan les ayuda a conseguir sus metas. Suerte a todos ellos y si algún sponsor se anima a echarles una mano, será bienvenido. Bueno, pues ahí queda eso que se animen los sponsors que queremos ver a nuestras taekwondistas y a nuestros taekwondistas en los campeonatos internacionales. Cambiamos de asunto, hablamos de pelota. Y es que el vizcaíno Mikel Urruticochea y Mikel Idoiate disputarán el pase a semifinales del campeonato manomanista en el partido que les enfrentará este domingo a partir de las 5 de la tarde en el frontón Vizcaya. El de Zarátamo nos habla de la elección del lote de pelotas y de su rival, Mikel Idoiate. Defiende muchísimo, físicamente siempre ha estado bien y por eso es un rival muy complicado. Nunca regala nada y los tantos hay que hacerle. Y bueno, como te he dicho, será un partido duro y muy difícil si quiero ganar. Bueno, eso siempre te ayuda, ¿no? Ganarle a un campeón como es Shala, la verdad es que siempre ayuda, ¿no? Yo entrenando me encontraba a gusto, pero bueno, siempre le he dicho que luego el partido suele ser otro mundo. Y bueno, salí tranquilo el sábado pasado, las cosas fueron bien, pero bueno, eso ya pasó. La clave suele ser estar tranquilo y el trabajo que hemos hecho en los entrenamientos, pues intentar sacarlo en el partido. Sí, así es, ¿no? Igual una de las mías es un poco más viva que las otras tres. Las otras, como tú has dicho, pues son pelotas de medio bote, bonitas para jugar. Las de él igual cuesta un poco más mover, pero la verdad es que las cuatro pelotas yo creo que son pelotas bonitas y no tengo ninguna excusa. Bueno, sí, otra vez cerca de casa y bueno, a ver si se acerca la gente alrededor a animar y podemos, a ver si les puedo dar un buen partido y si se puede la victoria. Y en baloncesto, Bilbao Basket visita la cancha del Obradoiro en ese que va a ser el último partido de la liga regular para conocer cuál será el próximo rival en los play-offs. De momento, el jugador de los Philadelphia 76ers, True Holiday, impartió ayer un clic con 40 niños y niñas del programa de tecnificación de la Federación Vizcaína de Baloncesto. Actividad programada como parte de la promoción del partido impulsado por la Diputación Foral de Vizcaya y el Ayuntamiento de Bilbao en el que los Sixers se enfrentarán a Bilbao Basket el próximo 6 de octubre en el Bilbao Exhibition Center, cuyas entradas han salido, como ya saben, hoy a la venta. Y el Athletic prepara también ese partido frente al Real Zaragoza. Hoy ha hablado Marcelo Bielsa, ha dicho que va a esperar a que el club, a que el Athletic, a que Josu Rutia, el presidente, dé un paso al frente, también para posicionarse. Mientras tanto, en lo deportivo, Equiza ha estado fuera del grupo, con problemas en uno de sus tobillos. Carlos Burpegui y Miquel San José ocuparán el eje de la zaga e Iturraspe volverá al medio centro. El lateral derecho, otra de las novedades, será para Jonás Ramallo. A ver si volvemos del fin de semana con buenas noticias, ¿no? Pues anda que no, ahí mañana debuta Kerman Lejárraga en la casilla como profesional en esa velada de Oxeo. También estará el sábado el Bilbao Triatlón, la carrera de la familia el domingo, y una carrera que se ha organizado en el Parque Europa por los comerciantes, por la asociación de comerciantes. Churdínaga, Charcuaga, Santucho, eso es, así que sí que se acerquen al Parque Europa, porque allí además se van a sortear un montón de regalos por dar ideas también a los comerciantes de esa zona. Pues no hay excusa para no hacer deporte este fin de semana. Pues hasta el lunes, Dani, yo voy a hablar de Chacolí. Les hablo de Chacolí porque hoy ha habido un acuerdo importante para promocionar el turismo de nuestra ciudad. El ayuntamiento ha firmado un acuerdo con Podegas Munetaberri para promocionar, por una parte, el único Chacolí elaborado en Bilbao, y por otra, gracias a un código que va a ir impreso en la etiqueta de la botella, la posibilidad de descargarse un vídeo promocional de la capital vizcaína. Al menos 40.000 personas, que es el número de botellas distribuidas, podrán conocer mejor el Chacolí y también nuestra ciudad. El turismo es muy importante, un acuerdo importante para la ciudad. Con él nos despedimos y después nos vamos de paseo por Poveña. Hasta lunes. Y lo que hemos hecho es firmar un acuerdo de colaboración para que las bodegas del Chacolí Munetaberri se conviertan en embajadoras de nuestra ciudad. Hemos preparado una contraetiqueta. En la contraetiqueta de la botella hemos puesto la marca Bilbao y le hemos asociado un código QR en el cual, a través de la lectura de ese código QR, está el vídeo promocional de la ciudad. Una idea de poder conjugar un poquito lo que es un producto tradicional, de una cultura como la nuestra, la Euskaldun, y poder también conjugar con las nuevas tecnologías. Y un poquito, pues, ¿quién no tiene hoy en día un móvil, ¿quién no tiene un móvil, un Android, un iPhone, en los bolsillos? Y con esta pequeña acción van a poder ver todos los rincones, todos los rincones un poquito más emblemáticos de la ciudad, simplemente con un pequeño gesto que es arrimando el móvil a la botella. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!